Estamos en Chic al Día y quiero hablarte primero de mis amigos de PBL. Recuerda que es la opción que te recomiendo para que todas las cositas que con tanto esfuerzo logras comprar puedan llegar a bien. PBL Cargo es tu carga segura y recuerda que estamos en Miami, en Orlando, pero también estamos en Atlanta. Podemos buscar tu carga, pero más fácil, mi gente, usted simplemente compre por internet, lo envía a cualquiera de nuestros warehouses y nosotros con mucho gusto lo hacemos llegar a las manos a las que usted pretende que lleguen. Anote este teléfono porque le va a servir, allí le van a aclarar todas las dudas, 786-678-5544, repito, 786-678-5544, PBL Cargo, tu carga segura. Y ahora venga Chepacá, porque como todos los lunes iniciando la semana debemos tener todos los consejos que nos dan los astros. Conectados de inmediato con nuestro coach espiritual en vivo y directo desde España está nuestro querido Fernando Javier. Buenos días, feliz inicio de semana. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, que tengáis una semana siempre maravillosa para todos, Gabriela. Ay, mi querido Fer, muchísimas cosas que la gente ya quiere preguntarte, hay cosas que lamentablemente nos comentaron en las redes que fue una predicción cumplida y de eso vamos a hablar un poquito más adelante y me refiero al lamentable accidente que ocurriera en Texas. Sin embargo, y para limpiar las energías y asegurarnos que todo pueda venir mejor esta semana, ¿qué tal si comenzamos con el horóscopo? Juevámonos con este maravilloso horóscopo y recuerda, amigo o amiga, si atraviesas un mal momento en tu vida y no sabes poder tirártelo poco y fácil, mándame un WhatsApp al más 34682-585651, número que tienes en pantalla, y te informaré encantado del procedimiento de mi consulta o de mi hermoso equipo, los mejores videntes y tarotistas traídos especialmente para ti, Topacio Imperial. Y ahora sí, comenzamos pues contigo, querido o querida amiga, Aries, prepárate, Aries, porque la luz, la buena energía, la buena vibra va a estar representada la semana. Así que, ¿qué es lo que tienes que hacer, Aries? Disfrutar, divertirte, rodearte de gente de buena vibra y sobre todo realmente quitar esas malas vibras o malos pensamientos que a veces nos han tenido ahí un poquito perjudicados. Así que, vive, disfruta y sobre todo esa buena energía, esa buena onda, te va a ayudar a traer incluso mucho, también mucho dinerito, Aries. Número de la suerte para vosotros, número 34. Seguimos con los Tauro, felicidades a todos los hermosos Tauro, próximamente mi cumpleaños familia que ya está a punto de llegar. Así que prepárense porque las buenas energías, los buenos pensamientos y sobre todo la estrella va a favor tuya. Sobre todo para esos Tauros que estaban ahí pasando un momento ahí un poquito complicado, un poquito difícil, con obstáculos. Bueno, pues prepárense porque las buenas noticias llegan y sobre todo los regalos, los obsequios y el aumentar en todo lo que tú quieras. Eso sí, también Tauro, cuidado con los alimentos, a ver si también vamos a... que nos estamos poniendo un poquito ahí también fondoles. Así que prepárense porque la buena energía también llega para vosotros. Número de la suerte, 38. Seguimos con las Gabrielas Vergara, Géminis, hermosos y hermosas Géminis. Prepárense porque es hora de viajar, es hora de moverse, es hora realmente de hacer nuevos cambios y nuevas direcciones que nos va a ayudar realmente a sorprendernos y hacer cosas muy interesantes. Muchos de vosotros os van a proponer algún viaje muy, muy bueno para vosotros y eso os va a ayudar realmente a mover esas energías y cargaros de pila. Así que también, Gabriela, prepárate porque tú algo te va a pasar, vas a viajar por trabajo. Así que prepárate porque ya te estoy viendo ahí. Y los Géminis, que aprovechen todo, te invitan a salir, di sí. Te va a ayudar mucho, Géminis, así que ya sabes, Gabriela, decir que sí para todo. Número de la suerte, 35. Seguimos con los títulos y hermosos y hermosas Géminis. Porque llega el avance, llega el progreso, llega la magia. Es hora de comenzar cosas nuevas. Y es lo que estáis haciendo, cáncer. Comenzar, aprender, tener conocimiento para luego expandiros y dar más cosas a los demás. Así que prepárense porque a nivel laboral hay un crecimiento muy positivo para vosotros, también para ti, teacher, te veo un crecimiento laboral y también un poquito más de dinero que estaba saliendo seguramente un poquito ahí. Ahí dices, mío, ¿y tú un poquito más? Bueno, pues ya las cosas mejoran para los cánceres. Así que, amigos, amigas, aprovechen las buenas energías y los buenos momentos que vais a tener. Y tú, teacher, sigue creciendo, que vas muy bien, que vas por buen camino. Número de la suerte para todos vosotros. Número 2. Seguimos contigo, Leo. Semana del estrés, de las angustias. Dios mío, de mucho, mucho movimiento energético. Leo, si es que vas a tener tanta energía casi para parar un tren. Así que, qué mejor momento, Leo, que esa buena energía y esa buena actitud y esa fortaleza sigas hacia adelante. Eso sí, los que estuvierais un poquito ahí constipados, un poquito ahí de maluchos, ¿vale? Así que un poquito de depres. Bueno, Leo, pues bueno, que sepáis que las cosas mejoran, que la salud también. Así que lo único que tienes que ir es siempre mirar hacia el futuro y vivir el presente. De esta manera fluiréis mucho mejor. Número de la suerte para vosotros. Número 63. Nos vamos con Virgo. Virgo tiene muchos pensamientos esta semana, muchas cosas que hacer. Y es verdad que sois muy mentales. Así que lo que vamos a intentar con Virgo es no tener realmente bloqueos a nivel mental. Vamos a dejar que las energías fluyan. Que tú fluyas y, sobre todo, mente positiva para todo lo que quieras desarrollar. De esta manera fluirás mucho mejor. Número de la suerte para vosotros. Número 29. Nos vamos con los Libra. Prepárense, Libra, porque muchos de vosotros tendréis cambios de trabajo, cambios de casa, cambios realmente en muchos aspectos de vuestra vida e incluso también momentos de crecimiento a nivel familiar. Así que también las personas que realmente queréis aumentar la familia o ver a la familia, muy buena semana para ellos, donde realmente las energías están en acorde y, sobre todo, sentirás mucho el cariño y el amor. Así que rodéate de esas personas maravillosas que te quieren para que tú puedas fluir y encontrarte más feliz. Número de la suerte para vosotros. Número 18. Seguimos contigo, Scorpio. Semana de la intuición y de la evidencia. Prepárense porque los Scorpio ya la tienen por nacimiento, pero vais a tener mucha más. Así que utilízala realmente para, pues si tienes que tomar decisiones importantes, no equivocarte. Déjate guiarlo por ti. Pues es que yo quiero hacer esto. Pues si tu intuición te está llevando por ese camino, hazle caso porque vas a acertar. Buen momento también a nivel económico, a nivel financiero y, sobre todo, inversiones. Así que ya sabéis, Scorpio, a invertir, pero eso sí, siempre con cuidado, ¿eh? Número de la suerte para vosotros. Número 47. Seguimos contigo, Sagitario. Semana de cierres de ciclo importantes en tu vida. Si tú realmente ya estás muy harta por tu trabajo, por una relación o porque tú necesitas hacer un cambio radical, qué mejor momento, Sagitario, que aproveches esta semana que los astros te van a aportar mucho conocimiento y, sobre todo, poderte dar ese empujón para que tú puedas fluir mucho mejor. Por eso sí, cuídate un poquito el tema de los huesos, de los músculos y de los pies. Cuida también con las caídas, Sagitario. Así que ya sabes, vamos a mirar un poco al suelo, por favor. Número de la suerte para vosotros. Número 44. Seguimos contigo, Capricornio. Semana en que esa energía, esa actitud, te la veo tan positiva y tan constructiva que tú todo lo que quieras lo vas a lograr, Capricornio. ¿Qué es verdad que algunos consejos vas a necesitar en el camino? Sí, rodeate de personas que realmente te puedan aconsejar bien si tienes alguna duda. De esta manera no te equivocarás y podrás fluir. ¿Qué quieres montar un negocio o una empresa, Capricornio? Buen momento para ello. ¿Qué quieres crecer a nivel laboral? Adelante. Las puertas las vas a tener abiertas. Número de la suerte para vosotros. Número 50. Seguimos contigo, Acuario. Semana en que realmente también el estrés mental va a estar a todo lo que da porque también te veo con muchas cosas y con muchas inseguridades, Acuario. Así que esta semana dejemos las inseguridades a un lado, vamos a estar con nosotros mismos y a visualizar exactamente el objetivo, lo que necesitamos. De esta manera podrás fluir muchísimo mejor y sobre todo conseguir lo que quieres. Eso sí, hay que descansar más, Acuario, y hay que caminar más que eso te va a beneficiar mucho en tu salud. ¿De acuerdo? Número de la suerte para vosotros. Número 30. Y pistis. Prepárense, pistis, porque es la semana del trabajo. Así que todos los que no tengáis trabajo, muévanse. Que tú quieres estar contigo mismo porque quieres meditar, porque necesitas como... Oye, que hay cosas que se me han olvidado. Yo no sé por dónde tirar con mi vida. Bueno, pistis, un KitKat, un break, te va a venir muy bien para poder calmarte, relajarte y pensar y ver realmente hacia dónde quieres lograr ir. De esta manera no te vas a equivocar y las cosas fluirán mucho mejor. Así que, amigos, amigas, de vez en cuando un poco de aislamiento también es positivo. Número de la suerte para vosotros. Número 14. Y hasta aquí los maravillosos horóscopos de la semana. Bueno, yo tengo ya mi número 35 pendiente porque eso lo voy a tener. Es más, me lo voy a jugar. Pero bueno, hablando de otras cosas, ya dejamos de un lado todas las cosas buenas que los astros nos deparan y todos los secretos. Pero hay un secreto que nos dijeron a través de tus cartas ya varias veces, de hecho. Y la gente me escribió en las redes diciendo que lamentablemente era una predicción cumplida. Y tú dijiste que vendrían problemas con los migrantes y que incluso aquí dentro de los Estados Unidos no estarían a salvo. Lamentablemente hoy nos damos cuenta que ocho familias o ocho personas perdieron la vida y los venezolanos estamos de luto. La verdad, ¿qué va a pasar? Y de verdad te pregunto, no sé qué digan tus cartas, no sé si lo puedas ver, pero ¿fue o no un crimen de odio? Bueno, pues ya sabéis, yo lo primero lo siento muchísimo por esas familias. Luz, hoy me siento un abrazo desde aquí, desde España, para todos vosotros. Y la verdad es muy feo realmente lo que ha sucedido, como bien ha dicho Gabriela, pues lo dije. ¿Realmente crimen de odio? Yo sí que veo que algo va por ese lado. Tenemos el diablo, tenemos el juicio, la luna. Aquí hay cosas negativas, cosas nefastas. Y te digo una cosa, Gabriela, y a toda la gente que siempre nos ve aquí, en este maravilloso programa El Chip y mucho más. No va a ser lo primero que vamos a ver, así que yo os diría una cosa. Tengan un poco de cuidado, de precaución, pongan bien los ojos por donde van, porque nos indican que vienen de nuevo varios momentos negativos como el que acabamos de vivir en Texas. Así que presten atención, tenemos un poco más hacia adelante la justicia, la emperatriz y la muerte. Junto a lo que es al emperador, lo que nos indican nuevos atentados, o nueva forma de atentar realmente por el racismo y porque la gente realmente está a veces desgraciadamente mal, y lo digo con todo el respeto, mal de la cabeza. Pues sí, lamentablemente esta persona está ya detenida y se dice que había cumplido de hecho pena por otro delito. Lo cierto es que no sabemos hasta ahora qué lo motivó, toda la información por supuesto la tendrán aquí a través de EBTV, pero los corazones de todos nosotros está como muy triste pensar que lo que habías comentado antes, ellos atravesaron la selva, atravesaron miles de peligros, lograron estar, y ya cuando estaban aquí pensando que finalmente iban a tener una mejor vida, alguien los ciega. Es realmente triste. Pero bueno, dices entonces que no descartas que haya sido algo de odio. Esta persona, tengo entendido, es de origen mexicano, lo cual me llama mucho la atención porque si como latinos no nos unimos, ¿qué queda para el resto? Mira, desgraciadamente yo que trabajo mucho con Estados Unidos, que llevo 32 años en este sector, que es para mí lo más grande que Dios me ha dado, hay una cosa muy importante, entre latinos y latinos, amor y odio. Y es verdad que en Estados Unidos realmente el ayudar a otros latinos es complicado y es difícil, es una pena, yo creo que es hora también un poco de entender cuando llegamos a Estados Unidos, que pasamos por ese momento y si alguna persona realmente necesita de nuestra ayuda, yo creo que vamos a intentar ya ser un poquito más humildes y cariñosos con los demás, que en el fondo buscan lo mismo que tú cuando te fuiste. Así es, así es, vamos a tendernos la mano. Mi querido Fernando, me quedo con esto, no va a ser el único, digamos, percance que sufrirán, vendrán más atentados según los ven tus cartas, y en efecto dices que esto fue motivado por el odio. Pues desgracia es así, lo volvemos a repetir, hablan de nuevos accidentes otra vez en el coche, o sea, quiere decir que va a haber nuevos atropellos y nuevas circunstancias de ese camino. O sea, desgraciadamente, como os he dicho, pues a veces nuestra mente realmente está mal y mejor realmente de ir a un psicólogo, un psiquiatra y que estés en un centro, pues la locura pasa de algo tuya a dañar a las personas. Lo vamos a ver más, la gente está energéticamente muy complicada y por eso yo llevo diciendo todo este año, desde el año pasado, hay que subir la vibración, hay que amarse, hay que quererse, porque realmente las malas vibraciones y las cosas nefastas y negativas están muy alrededor nuestro. Mi querido Fer, te pido por favor que te quedes con nosotros, e igual si usted está en ese momento en la sintonía de EBTV y Chica al Día, te pido que te quedes con nosotros, porque en un nuevo segmento tendremos más de nuestro coach espiritual, Fernando Javier. Si estás en Miami y quieres lavar tu carro, vamos a para Sport Car Wash, competimos para ganar. Si estás en Miami y quieres lavar tu carro, vamos a para Sport Car Wash, competimos para ganar. Sport Car Wash, competimos para ganar. Si estás en Miami y quieres lavar tu carro, vamos a para Sport Car Wash, competimos para ganar. Si estás en Miami y quieres lavar tu carro, vamos a para Sport Car Wash, competimos para ganar.